Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida al canal, le doy la bienvenida a un nuevo vídeo abriendo cajas, ¿vale? Volvemos a abrir las cajas, ya sabéis que bueno, que se me había ido la flapa y pillé bastantes cajas, las cuales abrimos la de Ingeniero, en la que me salió el depósito y ahora vamos a abrir una de armas modificadas y alguna de estas dos, ¿vale? Vamos a empezar con el arma modificada, a ver qué nos da y a ver si tenemos suerte de que nos dé algo bueno y productivo La verdad es que el tema de las armas está muy bien, la equipación, arma melee, no está nada mal esta caja, sinceramente está de lujo, pero bueno, son 20 cajitas, vamos a ver qué tal y vamos a abrir la primera, a ver qué nos da Bueno, nada mal, de esta creo que nos tiene que dar siempre una, ¿vale? De esta de aquí arriba ¿Vale? De aquí vamos a salir bastante equipados, eso seguro, ¿vale? No está nada mal, nada, nada mal Esta tampoco está nada mal, vamos a tener un arsenal aquí flipante, gente, pero flipante Buah, perfecto Vale, madre mía ¿Cuántas armas, tío? ¿Cuántas armas vamos a tener, loco? Vale, uh Full equip, tíos, full equip, vale, la masa me viene de lujo porque ya sabéis que la uso muchísimo en el búnker A ver Vale Las armas melee siempre vienen bien, gente, no tenemos que estar crafteando ni nada, ¿vale? Y son cosas que bueno, que siempre vamos a tener ahí Y la verdad que la caja, ya os digo que está bastante bien este tipo de cajas ¿Vale? Aquí tenemos todavía más armas Vamos a petar las cajas que tenemos, que tengo para armas melee y demás La vamos a petar ya de golpe seguro, ¿eh? Seguro ¿Vale? Muy bien No está nada mal tampoco Full equip, la pipa también, ¿vale? Con el silenciador, la mirror cargador, tiene todo Perfecto Buah, chaval Vamos a petar Vamos a petar las cajas, tíos La de la ropa, todo Qué exageración ¿Vale? Bien Buah Seguimos Ya nos quedan tres cajitas, gente Y... ¡Oh! Madre mía, ¿eh? Full equip, tíos El M16 O en verdad Le llama M16 Pero esto es una M4, ¿eh? Bueno, yo no sé cómo se llama aquí Pero... La M16 Puede que sea esta Pero este tiene pinta de ser una M4, tío No, y esto no es una M16, tampoco Hay una diferencia, ¿eh? Entre M16 y M... Eh... El 4 Casi no lo digo Vale, y ya está Bueno, gente Armas Tenemos, ¿eh? Armas tenemos, chavales Flipad, ¿eh? No está nada mal La verdad, sinceramente, que tenemos una... Una pila de armas que está bastante, bastante bien Vamos a llenar las cajas, ¿eh? De verdad os lo digo No, quizás O no Esta Vamos a abrirla de los recursos Recursos naturales A ver qué nos toca Bueno, nos vendría bien los lingotes Vale, esto nunca nos va a venir mal El tema de la madera Lo cual está bastante bien Esto tampoco nos va a venir mal Porque también tenemos que... Que... Mejorar las paredes Esto, gente Esto es lo que nos hacía falta Perfecto Nos viene perfecto Vale Esto... Eh... Tengo muchísimo Pero muchísimo de esto Y todavía no tengo el todo claro Bueno, creo que era para fabricar esto, ¿verdad? Los botiquines Madre mía El buzón se me va a quedar petado, tío Menos mal que no hay límite Y tablones de madera Por doquier Madre mía, qué bueno Qué bueno, gente Vale Ahora saldrá el típico de ¡Ay, Sajot, tío! El verdadero... Mira, me puso uno El verdadero superviviente Es la persona que farmea tranquilamente Amigo El verdadero superviviente Es una persona que se levanta todos los días A las 6 de la mañana Para ir a trabajar y sacar a su familia adelante Y tener dinero extra para este tipo de cosas Al menos en mi opinión, ¿vale? Esto obviamente a mí personalmente Que ya sabéis que trabajo un montón Me libra de mucho farmeo Eso está claro Aunque tengo que farmear Vale, esto muy bien Esto la verdad que no viene de lujo La madera también El té No me gusta absolutamente nada Tengo hecho, de hecho Y no me mola Semillas Tenemos un montón ¡Bua! ¡Qué lujasos, tíos! ¡Qué lujasos! ¿Vale? No está mal, ¿eh? No está nada mal, gente Esta caja tampoco No está nada mal Madre mía ¿Cuántos tablones estamos sacando, eh, tíos? ¡Bua! Flipante, locos Flipante 220 tablones Acabamos de sacar 220 A ver, esto lo voy a quitar aquí Y voy a A coger los tablones ya del tirón A ver Mmm Dame los que puedas Ah, pues mira Voy a poder coger todo No, vale ¡Bua! Y yo diciendo que me hacía falta madera, tíos A ver Ahí no Me equivoqué Vale Da igual ¡Bueno! ¡Bua! ¡Qué pasada, tíos! ¡Qué pasada! A ver Esta es la caja De las armas a melee ¿Vale? Variadas Pero bueno Vamos a poner esto por aquí Que este fue el equipo que me salió En el búnker bravo Que está bastante tocado Ya lo gastaremos por ahí No sé En el búnker o lo que sea En donde nos dé el punto Y a ver Vamos a coger Armas Armas Vale Cogemos esta Armas a melee, por supuesto ¿Vale? Una antorcha Yo no me di cuenta Me salió una antorcha El bat de béisbol también El bat improvisado también El remo Madre mía ¡Qué barbaridad, tíos! Que Vale, mi inventario está lleno Vamos a poner Esto aquí Vamos a intentar Colocarlo por orden Intentar, ¿eh? No deje que se vaya a quedar planchado Vale, a ver esta A ver qué tenemos por aquí Vale, cogemos la señal de carretera El bat de improvisado también El paro de hockey El bat de improvisado Las palas Las palas están bastante bien, ¿eh? Vale, a ver Tiene hambre Vale Bueno, aquí vamos a tener Armas a melee Gente Para Para parar un tren, ¿eh? Por lo menos para pegar Una pechadita de farmeo Y sin necesidad Estaba dando recursos La verdad que Que no está nada mal Vale, los martillos Ya en verdad Antes los utilizaba Para el tema de la mesa armero Pero ya que la tengo En verdad no sé Quita, quita ¿Qué haces tú? En auto Eh, a ver ¿Qué pasa? Si le doy en auto aquí ¿Qué hace? ¡Ay! Tú que has cogido La fibra vegetal Menos mal Porque si llega a coger A Rocky Me da algo, tíos Vale, a ver Aquí Oye, ¿quieres coger el arma? O sea, la caja Vale Y estas son todas las armas Que tenemos a melee En el cajón No está nada mal, gente Aquí tenemos para ir a farmear Telita, ¿vale? Aunque también tenemos Las sierras y demás Los tenemos en otro cajón Vale, vamos a coger Ahora ya las armas Como las AK Y todo rollo este Ahora cogemos las pistolas Vale, cogemos esto M16 AK47 M16 Vale, vamos a poner estas aquí Qué guapada de armas, tíos Qué guapada de armas Voy a tener que hacer un cajón solo Para las armas medias rotas, eh Debería hacerlo, de hecho Entonces irías aquí La minibun se va a quedar ahí Y, bueno No está nada mal, eh Las armas que tenemos, gente En armas largas Es increíble, tíos Vale, esto aquí Aquí Vale, para ponerla Ya os digo por equipación Y brutal Esta caja, tíos Brutal, eh Mirad la cantidad De armas que tenemos ahora mismo Y eso que, ojo No hemos abierto todavía Las armas de estas De Las otras Esta cajita Vale, que nos va a dar también Ya os digo Bastante cosas chulas Pero que nada Que ya lo abriremos En otro capítulo De hecho Las sierras y todo eso Nos va a venir muy muy bien Para el tema del búnker Que ya sabéis que, bueno La sierra siempre es fundamental Para el daño que hace Y al igual que vamos a tener También francotiradores y demás Madre mía La que se nos va a venir encima Vale, he decidido poner Las armas que tengo tocadas aquí Vale, ya crearé una caja única Y exclusivamente para ellas Pero bueno, ya veis que tengo bastante Y diréis Ajón, tío, ¿por qué guardas eso? Para el que no lo sepa Que sí, es verdad que mucha gente Lo que lo sabe Es porque una vez que tengamos La mesa armera completada Pues vamos a poder desarmarla ahí Y vamos a poder sacar Cositas como esta, ¿vale? Que nos van a venir bastante, bastante bien Vale, vamos a coger las pistolas Y vamos a poner todas las pistolas Ya en el cajón Y vamos a ver cómo luce El cajoncito ese Con tantas armitas Ahí todas ricas Una pistolita por aquí Por aquí también Por aquí Uf, tío, qué pasada, loco Madre mía, tío Madre mía, tío Qué locura, loco Qué locura de arma de todo, tío Esto es una locura, loco Es una locura Vale, tú por aquí Vamos a colocarla por modificada Y por estado Por supuesto Así, ¿vale? En el caso que vayamos a coger alguna pistola Pues vamos tirando aquí Y ya está Pues bueno, ya la vamos cogiendo En caso puntual A lo mejor una zona roja O lo que sea Pero bueno, gente Hasta aquí el capítulo de hoy Ya sabéis que si os ha gustado Me dejáis un like Un comentario Lo que realmente queráis Y si no estás suscrito Suscríbete Que no cuesta absolutamente nada Un saludo, gente Un abrazo Y hasta la próxima Adiós En este juego de la vida No hay lugar para el descanso Un nuevo día para disparar al blanco Otro barranco que esquivar otra derrota Vuelan gaviotas anunciando tu quebranto El cielo un manto de estrellas por alcanzar Para llegar el primer paso es empezar